El gobierno de China anunció que ampliará por cinco años más el acuerdo de diplomacia para que los osos panda que viven en el zoológico de Washington permanezcan ahí por un lustro. Esta decisión común tomada por ambos países comenzó en el año 2000, cuando China prestó una pareja de pandas por 10 millones de dólares por el mismo número de años. El dinero pagado por el gobierno de Estados Unidos se destinó a la investigación y a la conservación del panda gigante. Queremos que los pandas Meixiang y Tian Tian sigan viviendo felizmente en el zoológico de Washington, que pronto sean capaces de dar a luz a otro cachorro. Por eso decidimos ampliar el acuerdo cinco años más. La famosa pareja de pandas ya lograron reproducirse en cautiverio. El 9 de julio de 2005 tuvieron a Tai Shan, quien durante cinco años se ganó el corazón de los estadounidenses y quien regresó a China en febrero de 2010 para ser puesta en libertad. Este nuevo acuerdo consolida nuestro interés mutuo, así como el compromiso y la amistad. Es uno de los mejores ejemplos de cómo existen países con intereses afines que pueden trabajar en la conservación de estos animales. Es muy difícil que los osos panda puedan reproducirse tanto en su hábitat como en cautiverio, debido a que las hembras ovulan solo una vez al año. Y además, el periodo en el que pueden quedar embarazadas es de dos o tres días. TBCN Lucio García